Tiene mucho calor, Tereré, lléname el termo con amor, Tereré. Desde el año 2011 celebramos el último sábado de febrero, el Día Nacional del Tereré. Cuando tomo Tereré, I'm finna get my groove on. El Tereré es nuestra bebida más tradicional y también patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO en el 2020. La historia del Tereré se remonta a la época precolombina y probablemente se debiera al calor extremo de Paraguay que para hidratarse y refrescarse se empezara a hacer una infusión fría. En la guerra del Chaco quedó constancia gráfica de la importancia del Tereré para sobrellevar las condiciones adversas. La cafeína de la hierba ayudaba a los soldados a dar energía al cuerpo. Las prácticas y los conocimientos tradicionales relacionados con esta bebida ancestral guaraní traen múltiples beneficios a sus consumidores. Primeramente, es la mejor forma de aplacar el intenso calor de Paraguay. Una jarra o termo, mucho hielo, agua, huampa, hierba y bombilla para regular la temperatura corporal. Segundo, es saludable. Esta bebida no tiene calorías, grasas ni ingredientes dañinos. Y el último beneficio y más importante es que cada hierba que utilizamos provee beneficios para la salud. Algunos son diuréticos, otros para el dolor de estómago, para la presión, la digestión, el estrés y hasta para la resaca. El pojañaná está relacionado a la sabiduría popular que se ha transmitido de generación en generación y deriva, además, de distintos rincones del país. Para los paraguayos, el tereré tiene un significado. Es una excusa para visitar a un amigo y compartir. Es un momento de relajación en soledad. Es la compañía al limpiar. Es una inspiración para los que se preparan para empezar a trabajar. Para otros, es el primer paso antes de ponerse a estudiar. Otra costumbre es el rico tereré rupá, que consiste en comer un alimento salado durante la media mañana, como una empanada frita o un sándwich. Hoy en día existe una gran variedad de producción de hierba para el tereré, variando desde las más sencillas hasta las saborizadas. Lo cierto es que el tereré nos representa, es un sello de nuestro país. Y aunque viajes a miles de kilómetros lejos de todo, siempre te invadirá la felicidad al reconocer a un paraguayo por portar su termo y guampa.